Desperdiciados y abandonados balnearios de la ribera del río Hondo que no se promueven en el resto de la entidad o incluso a nivel nacional o hasta internacional, señala la delegada municipal de la comunidad de Juan Saravia. Sinceramente para acá está completamente en el abandono. Tenemos aquí lo que es el arroyo, que le nombran el chorro, que sí, yo siento que ahí sí porque viene mucha gente de afuera a visitar y el lugar está muy bonito y todo, pero yo creo que falta inversión ahí para que el turismo nos visite un poquito más y de alguna forma nosotros tengamos algún apoyo económico ahí porque sí sería un apoyo económico para las personas que decidan ir a vender o hacer cualquier tipo de negocio. El río Hondo sí también está en el olvido. Mirarán un poquito hacia la zona ribera porque nosotros sí tenemos por decir lo que es el río Hondo, los arroyos, es una manera yo siento de que ellos de verdad nos apoyaran, o sea con apoyos económicos para levantar esto y así haya una entrada de dinero. Consideró que al igual que en Juan Saravia el resto de las comunidades podría dinamizar su economía con el turismo, pero nadie se ha interesado en aprovechar los atractivos naturales que existen en la zona sur del estado, tanto en balnearios naturales como en zonas arqueológicas que abundan en la región. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, Alberto Echazarreta.